Este miércoles al ser las 8 y 15 de la noche inicia la gran final de la primera división. Herediano y el Deportivo Zapriza lucharán por el título de campeones de nuestro país. Los morados vienen de perder y esto les ha pesado de cara la final. Mientras que el Herediano viene con ganas y goleando en la última fecha, algo que crea una motivación extra. Consultamos a varios hombres del fútbol quienes piensan acerca de esta final. Ahí sí me la puso dura, porque son dos equipos que en realidad tienen un potencial muy bueno, tienen buen material humano, son equipos que siempre van por el título. Herediano bien tiene un buen equipo, buena planilla, tiene sus cosas igual que Zapriza, entonces ahí sí me la puso dura porque ninguno va a ir a regalar nada, más ahora Zapriza que viene de perder el campeonato de clausura así por errores, digamos que es concentraciones, descuidos, porque tiene un buen equipo, entonces la verdad en este momento no le puedo dar así como un favorito, porque tendría que ver el primer partido. Bueno, es una final muy disputada, lo que podemos ver en estos dos partidos de clausura de la segunda división, veo a Grecia muy fuerte y en realidad nosotros preferimos que suba Jicaral por lo que cuesta ir a ahogar allá, por lo que es trasladarse allá, el clima, muchos factores, entonces por ahí nosotros preferimos que suba Jicaral, como te digo veo a Grecia muy fuerte y haciendo un buen fútbol. Heredia está fuerte, está muy fuerte Heredia, Zapriza está dolido, va a ser de pronóstico cerrado, no va a haber mucha diferencia, pero considero que de los últimos años va a ser la final más pareja. El árbitro principal del compromiso de esta noche será Henry Bejarano, el juego de vuelta será el próximo domingo a las 3 de la tarde en el estadio Ricardo Zapriza. ¡Gracias! ¡Gracias!